Hola, hola Neuquén. ¿Cómo están? No saben la emoción que tengo de estar acá. Yo nací acá. Soy neuquino. Así que, para mí es una emoción total. Agradezco a la Fundación Monkey Born, agradezco a la Fundación Pérez Compang por organizar esto, agradezco al CPE por hacer todo esto posible. Si no me hubieran invitado, me hubiera invitado yo solo. A cara dura no me ganará nadie. Gracias, Jerry y Ale. Bueno, y acá mismo en Neuquén es donde hice mi primera decisión vocacional. Yo fui al Jardín Conejito. No sé si hay alguien de ciudad acá. Sí, fui al Jardín Conejito. Fui a la número 2, Conrado Villegas, enfrente del Topsy. El Topsy ya no existe. Fue hace como no sé cuántos años. Topsy siempre, sí. Bueno, mi primera decisión vocacional la hice acá. Más o menos a los 10 años. Yo jugaba con paracaídas de bolsa. Eso es que te fabricás vos. Cortás una bolsa, le pones cuatro pielines, le atás un muñequito, me subí a la terraza. Yo soy científico, científico y docente. Me subí a la terraza y lo tiraba desde el alero. Una cosa imposible. Desde el alero lo tiraba hasta la vereda. Y veía cuánto tardaban en caer y qué sé yo. Y uno de estos días, los que somos de Neuquén, más o menos sabemos. El viento en Neuquén, o sea, es un temita. En algún momento tiré el paracaídas. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Tiré el paracaídas y no caía. Embulsó, embulsó el aire, no caía. No caía, no solo eso. Y yo dije, ¿qué está pasando? No solo eso, sino que empezó a levantar. Empezó a levantar. Y se empezó a alejar. Y se fue, y se fue, y se fue. Yo tenía 10 años. En ese momento supe que nunca iba a ser paracaidista, porque imaginate, o sea... O sea, sería científico para nada saber dónde. O sea, ¿no es cierto? O sea, con donde cayó el paracaídas. Bueno, todo el tiempo, para que me olvide de esto. Bueno, acá tengo unos apuntes. Una de mis hijas me está peleando continuamente por la comida. Tiene 7 años. Y me dice, no me gusta. Y cocina otra cosa. No me gusta. Bueno, no sé. ¿Quién tiene algún hijo de acá? Está bien, la mayoría. No aprendemos nunca, ¿eh? Yo tengo 3. Bueno, una es... La biología es así. Te hace olvidar completamente todo y volvés a caer en los mismos... Hablando de ciencia... Alguien le pegó especialmente lo de la biología. Sí. No me gusta, no me gusta. Bueno, una vez hice un guiso y lo hice medio rápido. Me encanta comer guiso. Le hice medio rápido y dice, no me gusta. A la vez siguiente le puse ajo y orégano. Ajo y orégano. Y me dice, me encanta. A la otra vez me dice, no me gusta, no importa. Esa vez me dijo, me encanta. Le puse ajo y orégano y me dijo, me encanta. ¿A qué se debe? Lo voy a hacer trabajar, ¿eh? ¿A qué se debe que ahora le guste y antes no? Le agregué ajo y orégano. Al sabor a un campo. Algo cambié, ¿no? Puse ajo y orégano. ¿A cuál se debe? ¿Puedo saber a cuál se debe si al ajo o al orégano? Al ajo, dicen por acá. Una combinación. Porque hay como tres posibilidades. O le gustó por el ajo. O le gustó por el orégano. O le gustó por ambos. Por la variante. Por la variante. ¿Puedo saber a cuál se al ajo o al orégano? Serán como las nueve de la noche. Sí, se complica. Pero sí, por ahí. O sea, a lo que voy es, estos son, no puedo saber si le gustó esta vez porque le agregué ajo o le agregué orégano. Porque le agregué dos cosas. Cambié dos cosas. Entonces, si le ponía una sola, si le pongo solo ajo y me dice que le gusta, ah, bueno. Conclusión, le gusta porque le puse ajo. Si le pongo solo orégano y le gusta. Bien, conclusión. Puedo concluir, le gusta por el orégano. Si le puse los dos y le gusta, ¿puedo saber por cuál le gustó? Esa es la mejor respuesta. Y vieron que los no sé no aparecen mucho en el aula, ¿no? Sobre todo de nuestro lado. O sea, es que estos son los no sé de la ciencia. No sé porque no hay forma de saber si el responsable de que le gustó fue el ajo o el orégano. No hay forma porque cambié dos cosas al mismo tiempo. ¿A cuál le adjudico? Solo no sé de la ciencia. Pero les pregunto a los chicos en el aula. Uno, como docente, tiene como ese peso de ser la enciclopedia de dos patas, tener la respuesta a todas las preguntas. Señor, ¿cuánto pesa la tierra? Hola, gordó. Estás con la congo ahí porque se ha ido a muerte. Señor, ¿a dónde va la luz cuando apagamos el interruptor? Señor, es cierto, leí en un libro que nuestros cerebros evolucionaron en un mundo de alta disipación donde las fuerzas son proporcionales a la velocidad en vez de la aceleración y por eso la segunda ley de Newton nos parece tan contraditutiva. ¿Es cierto eso? Hay muchas personas que se están viendo en el espejo acá. Bueno, está bien decir no sé. Hay algunos no sé que son inevitables. Y lo peor que podemos hacer es inventar una respuesta. ¿Qué hacemos? Le mentimos. Sí, le mentimos a nuestros alumnos. Pero es una carga mentirle todo el tiempo a los alumnos. Son muy inteligentes, ojo, no vayan a creer. Y se dan cuenta de todo. No propongo mentir, propongo decir no sé. Para empezar propongo decir no sé. Hay algunos no sé, es que son inevitables. No sé, pero ¿cómo podríamos hacer para averiguarlo? Por ejemplo, por acá ya se empezaron a imaginar cambiar una sola cosa por vez. Y hay algunas... Esto es como yo veo el guiso. En cambio mi hija lo ve así al guiso. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones, estamos haciendo elecciones. Si te gusta una ropa más que la otra. Si te gusta una comida más que la otra. Si te gusta una persona más que otra. Si te conviene viajar en colectivo o en remis. Un montón de cosas. Y todas estas decisiones son más o menos inocuas. Hay algunas que no son tan inocuas. Y estaría bueno saber cómo decidir. A mi hija una vez le dio fiebre. Entonces yo tenía... Uy, se me está pasando esto. Voy a poner por acá. A mi hija le dio fiebre. Y tenía papa en la heladera. Y entonces dije, qué buen momento para hacer un experimento. No le dije nada. Le dije, tengo un remedio que me dio la abuela. Así que probé. Rodaja de papa en la frente, ¿no? ¿Alguien le escuchó? Sí. Rodaja de papa en la frente. Al día siguiente se sentía mucho mejor. Quería ir a reventar. Al día siguiente se sentía mucho mejor. Y le dije... Le pregunto... Hija, ¿por qué te parece que se fue la fiebre? ¿Por qué no te di el ibuprofeno? Mira. ¿No habrás ido por la papa? Papi, ¿cómo sabes si no me ponías la papa si me curaba igual? Medio que tenías razón, ¿no? O sea, entonces... A todo esto pude hacer el experimento, porque le encantan las papas fritas. Hablando de papa. Le prometí papas fritas, por eso se dejó... Le tuve que hacer las papas fritas antes. Y le tengo que prestar el celular. Por una semana. Bueno, entonces dije, tiene toda la razón. O sea, tengo que comparar contra algo. Entonces, ¿qué hice? Esperé a que dos de mis hijos tuvieran fiebre. No, todavía no. Dos de mis hijos tuvieran fiebre. Entonces, a mi hija le puse papa y a mi hijo no le puse nada. Al día siguiente, mi hija no tenía fiebre, se sentía mucho mejor. Y mi hijo siguió un par de días más sintiéndose medio a medio. Entonces, voy a lo de... a la habitación de mi hija. ¿Viste? Lo de la papa, que te había dicho. ¿Qué te había dicho? Oye, papi, que yo me voy a sentir mejor. ¿Cambiaste dos cosas a la vez? ¿Cuáles cosas cambié a la vez? ¿Le puse papa? Y fui a cuidarla, a ponerle la papa a mi hijo, se fue a dormir. Si yo total no quería ponerle nada de experimental. Entonces, hice dos cambios en realidad. Me dice, ¿cómo no se va a sentir peor Nacho? Si a mí viniste y me cuidaste, me pusiste la papa y me han hecho una chao esta mañana. Obvio que me voy a sentir mejor yo. ¿Cambiaste dos cosas al mismo tiempo? Entonces, bueno, este experimento de paso me costó dos celulares. Pero aunque dicen que como científico no te va a alcanzar la plata, bueno. A la próxima, pero otra vez que tuvieran los dos fiebres, a una le puse papa y a otra le puse calabaza. Si hubiera una diferencia, ¿a qué se debería? Por ejemplo, a mi hija con la papa se sintió bien al día siguiente, mi hijo con la calabaza tardó dos días. Ahí estoy un poco más seguro, ¿no? Estoy un poco más seguro. Porque cambié una sola cosa por vez. Entonces, la papa, a los dos fui, le puse la mantita, le puse la rodaja, etcétera, etcétera. Ahora hay una cosita más. Porque mi hija me dice, papi, yo sabía que me estabas poniendo papa. Y Nacho sabía que le estabas poniendo calabaza. Obviamente que a él no le va a funcionar, porque sabe que la calabaza no funciona. Bien, es que cuando te sentís cuidado, te sentís mejor. Entonces, el experimento no estaba bien hecho del todo. Entonces, tuve que hacerlo de modo que ellos no vieran si le ponía papa o calabaza. Este, no, no, el botoncito. Está un poquito, ¿ponen qué? Dale. Un poquito por atrás. Más, 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 más. Ahí, ahí está. Se traba un poquito el botoncito. Este tipo de razonamiento nos llevó como 400 años a desarrollarlo. Pongamos desde el Renocimiento. 400 años de historia nos llevó saber que para vender un producto como un medicamento tenemos que hacer un experimento controlado, aleatorizado, doble ciego. Recién ahora pongo la terminología. Usted, de paso, paréntesis metacognitivo. Acá somos todos docentes. ¿Ustedes me están sacando radiografía? Saquen radiografía siempre del que tienen acá arriba. Siempre, siempre, siempre. No solo para intentar entender qué es lo que está tratando de transmitir, sino cómo está intentando hacerlo. Recién ahora pongo una terminología. Experimento, controlado, aleatorizado, doble ciego. Esa es la terminología de todo lo que dijimos recién. Controlado es que puede comparar entre dos cosas. Aleatorizado es que, bueno, una vez le pongo papa a uno, otra vez le pongo calabaza, etcétera, etcétera. O sea, doble ciego es que ni ellos ni yo sé si le estoy poniendo papa o calabaza porque me podría torcer la interpretación de los resultados. Esto que es, digamos, el sumum del pensamiento científico, nos costó un montón de historia. Nos costó un montón de historia. Y esto me hace ir hasta el renacimiento, hace 400 años. El mundo en ebullición, el reloj acá. El mundo en ebullición empieza a ganar la secularidad. Empieza a perder un poco de poder la iglesia, las ciudades-estado, el comienzo de la ciencia, la burguesía, un montón, una revolución total, sobre todo en la forma de pensar. Revolución a todo nivel, pero sobre todo en la forma de pensar. Y ahí es donde ponemos el inicio como un hito, el inicio de lo que hoy conocemos como ciencia. Y del nombre de Galileo. Hasta ese momento, básicamente, el movimiento de todos los cuerpos, ¿por qué los cuerpos caen? ¿Cuáles caen más rápido que otros? El movimiento, las cosas siempre nos interesó. Y hasta ese momento reinaba, digamos, el legado de Aristóteles, que decía, entre dos cuerpos más pesados, entre dos cuerpos de diferente peso, cae mucho más rápido el más pesado. ¿Hace falta que haga el experimento? Voy a hacer el experimento. Total. Esto es algo que vimos todos ya, pero lo voy a tener un poquito más abajo, así no se... De hecho, me olvidé la silla que pedí. No, no, está bien, está bien, después, después. Uno, dos y tres. ¿Está bien, no? Está clarísimo. Está clarísimo que los cuerpos más pesados caen más rápido que los cuerpos más livianos. Eso es lo que decía Aristóteles. Le pareció una verdad tan evidente que nunca nadie se la había puesto a pensar, la había criticado. Ahora vino Galileo y dijo lo siguiente. Medio que este experimento está mal hecho. Está mal hecho este experimento. Y se dio cuenta de esto. Hizo este experimento. Tienen la misma masa, ¿no? Eran idénticas. Tienen la misma masa. ¿De acuerdo a Aristóteles? ¿Cuál debería caer primero? Aristóteles decía los más pesados caen antes. Tienen la misma masa. Deberían caer igual. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos hasta acá? No cayeron igual. No hace falta que repiten, no cayeron igual. Pero tienen la misma masa. Esto ya me dice que Aristóteles estaba equivocado y nunca había probado. Nunca había probado. En el Renacimiento empezamos a probar nuestras ideas contra la evidencia, contra la realidad de una forma mucho más elaborada que hasta ese momento que era simplemente ver cosas. Hicimos pruebas. Este es un experimento controlado porque tienen la misma masa. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cosas? ¿Cuál es la diferencia? La for. La for. Encuentro una diferencia. Este cae más rápido que este en el resultado. Una diferencia en el resultado. ¿Se debe a qué? Puedo concluir sí o sí que se debe a la diferencia de forma. Porque es lo único que los diferencia. La masa es la misma. Acá sí puedo concluir que la forma importa. ¿Está bien? Para en que... Ufa, esto lo voy a dejar por acá. Bien. Pero... Bien. Hasta ese momento nunca había nadie probado en realidad. Y lo que es Evoelero primero fue decir que Aristóteles estaba equivocado. Si no, deberían caer al mismo tiempo si Aristóteles fuera verdad. Y que esta comparación estaba mal hecha. Acá claramente hay un resultado de diferente tiempo de caída. Este cae mucho más rápido. ¿A qué se debe? Tiene más masa. Tiene más masa, pero además tienen diferente forma. Si cayó más rápido, ¿a cuál de las dos causas se debe? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? En este caso la mejor respuesta es No sé. No sé. Es liberador. Díganlo, díganlo. Es... No sé, no sé. Es liberador. Es... Es liberador. Es... No sé porque no hay forma de saberlo. No hay forma. Es más, te acabo de mostrar que una de las diferencias, una de las diferencias, que es la diferencia de forma, importa. Entonces, ¿por qué cuando cambio esto me decís que de repente lo que importa es la masa? No es que esté mal ni bien. No sabés. No podés decirlo, no podés concluirlo, porque no sabés. ¿Cuáles son las dos cosas que cambié acá, en esta comparación? La masa, que es lo que me interesa, y la forma, que es lo que no me interesa. Entonces, una mejor comparación sería entre los objetos que tengan distinta masa, pero misma forma. Esta no tiene, no tiene agua. Esta sí. Medio kilo de agua tiene. 600, medio kilo de agua. Galileo dijo, este es el experimento que hay que hacer. Acá empezó la ciencia. Hace 400 años. Con este experimento. Vamos a ver qué da. ¿Cuáles podrían ser los resultados? Más masa, menos masa, misma forma. ¿Qué pasaría si esta cayera más rápido que esta? Tendría que revisar un par de cosas, porque me diría que Aristóteles tenía razón. Tendría que tratar de entender la comparación de los papeles. A revisar. ¿Qué pasaría si entonces debería concluir tal cosa? Si pasa hasta la otra, en cambio, bueno, si cayera al mismo tiempo, ahí, de nuevo, me diría que Aristóteles no tenía razón, porque decía que los más pesados caen más rápido. ¿Lo hacemos? atención, eh? O sea, porque sin... Es que empezó todo acá, o sea, los celulares que tienen en la mano no existirían si este experimento diera de un modo. No existirían, no existirían las vacunas. Chicos, salvamos vidas de los chicos todos los años con las vacunas. Agua potable. No existiría agua potable. Los autos, los aviones, los celulares que ya dijimos, la inteligencia artificial, los Terminators. No existiría nada de eso. La tele, ni las películas, ni nada de eso. El anillo. Que quizás algunas personas de acá el anillo o el dije de oro que tenés o guardado o algo. Esos átomos de oro no se crearon en la Tierra. Y eso lo sabemos gracias a que este experimento dio de cierto modo, gracias a hacer este experimento. Esos átomos de oro no se crearon en la Tierra. Se crearon hace miles de millones de años la exposición de los estrellas de los planes. A saberlo es eso. no se crearon de dos estrellas de la Tierra. El anillo es de los eventos más cataclísmicos del universo. Y viajó a través de todo el universo ese átomo de oro que tampoco se destruye porque no hay otro cataclismo tan poderoso. Tampoco se destruye. Sigue siendo oro ese átomo viajando por el universo miles y millones de años para llegar a tu mano. Este experimento nos dio la respuesta de que en tu mano tenés un pedacito de estrella. Hasta eso sabemos. Sabemos tanto, tanto, tanto gracias a este experimento que podemos mandar una persona a la Luna y que vuelva viva. Sabemos un montón y empezó todo acá. ¿Lo hacemos? ¿Va bien? Bueno, pero... Espera, no por... O sea, no, necesito... O sea, si... Si caen las dos al mismo tiempo... Me dirán que soy romántico pero se me pone la piel de gallina. Si caen las dos al mismo tiempo, ovación, ovación. O sea, ovación y terminamos todos acá. ¡Galí, Leo! ¡Galí! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está todo hecho? ¿Está todo hecho? Dale. Nos faltan cuatro minutos, pero espectacular. Vamos a terminar dos minutos antes. Bueno. Va, ¿eh? ¿Están preparados? A la una, a las dos y a las tres. ¡Gracias! 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 Todo empezó acá y se puede hacer con dos botellitas de agua y dos hojas de papel diciendo no sé y cambiando una sola cosa por vez. Con esto me colgué tanto con el experimento que... ¡Uy! Este botoncito... Ahí está. Es cierto. Dale. Así que, bueno, voy a estar por acá dando vueltas si me quieren hablar o contar sus cosas. Así que, muchísimas gracias. ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.